Sí, bueno, este es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, se denomina Antena de Vigilancia Tecnológica. Básicamente, ¿qué es? Es monitorear a nivel productivo, a nivel innovaciones, cuáles son los últimos adelantos tecnológicos que hay a nivel mundial y monitorearlo, para tratar de ver el sector productivo, cómo puede anticiparse a esto. Esto fue una gestión de nuestra universidad, que fuimos al Mincit, porque la antena tecnológica de la provincia de Córdoba no estaba armada, por ejemplo, en Santa Fe existe la antena tecnológica del sector maquinario agrícola, en Mendoza existe de la vitimilicultura, en Chubut existe de lo que es el aluminio, porque está a loar en Puerto Madrid, pero en Córdoba no había una antena. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar con los colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, con la Universidad Católica de Córdoba, con la Universidad Nacional de Río Cuarto y también con el CONICET Córdoba y algunas otras entidades que tienen que ver con el desarrollo tecnológico de la provincia, y nosotros hemos propuesto que el sector elegido sea dentro del sector agroalimentario el sector del maní, y esto creo que es importante, porque la antena que permitiría, por ejemplo, los productores de maní argentina y la fábrica, que de alguna manera le dan valor al agregado del maní, podrían saber qué necesidad de tipo de maní o alguna prestación que el maní tiene, que hay a nivel mundial, por ejemplo, qué maní van a estar consumiendo los chinos dentro de 5 años, o sea, será pasta de maní, será aceite de maní, todas las cuestiones tecnológicas que serán fundamentales al momento de adelantarse a la demanda a nivel mundial, para que las empresas de la zona puedan desarrollar los productos para atender esa demanda y también para que nuestros investigadores, nosotros estamos muy próximos a las principales plantas donde se le da valor agregado al maní, que es General Dehesa, General Cabrera sobre todo, junto con Río Cuarto, para que nuestros investigadores también desarrollen investigaciones, valga la redundancia, que tengan que ver con este sector tan importante para la economía provincial.